Nosotros no sabíamos que Verónica, lo sabíamos que Verónica era pareja por lo que se decía o por lo que se escuchaba. Nunca Diego vino y dijo, estoy de novio a sus hijas, a mí no me tenían por qué decir nada. A sus hijas estoy de novio con Verónica, esta es mi pareja, nada. Cuando íbamos a Devoto y ella estaba, la escondían en la habitación y la cerraban con llave. Yo no quiero meterme más en el tema, esto pasará... Yo la verdad no quería iniciar nada, hasta esperar que Diego arreglara lo que le corresponde arreglar con Verónica por los alimentos de tu hijo. No quería iniciar ninguna causa ni nada porque no quería perjudicarlo a él, pero él le dio el oqué de los abogados para que lo hicieran y bueno, por eso se presentó la carta de documento, pero todavía no hubo respuesta. Si yo quisiera, con el poder que yo tengo, que no me... te lo digo porque me lo estás preguntando, porque nunca lo usé en los medios esto. Yo puedo hacer lo que quiero, lo que quiero. Mirá la confianza que me tiene Diego, que yo tengo ese poder. Si él está en Nueva York y hay que firmar mañana algo de lo que sea, de no te diablo de ventas, un papel, una carta de documento, lo que sea, ¿quién lo hace? Pero puntualmente en este caso, quien tiene que arreglar el tema de alimentos con Ojeda, ¿quién es? Su abogado, con el abogado de Ojeda, que ya se juntaron tres o cuatro meses. Con respecto a lo que dijimos antes con Lucía Galán, ¿cuándo fue la relación de Diego? Si vos estabas casada, ¿era un impas tuyo? No, yo me casé en el año 89 con Diego. Claro. ¿Y la relación con Lucía? ¿Cuándo fue? Con Lucía fue en el año 82, cuando estábamos en Barcelona. Pero vos estabas... No, yo no fui en el 84 porque estábamos en Barcelona. Claro, pero vos estabas de novia con Diego. Sí, sí, estaba de novia, me había metido los cuernos. ¿Vos estás enojada o embroncada con Susana Jiménez porque la llevó? No, 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 para nada. O sea, ¿está todo bien con Susana? No, no, está como siempre, yo sé que ella hace un trabajo y bueno, y lo respeto. Pero, a ver, si ella te llama y te invita al programa, ¿vas? No, no iría, no, porque fue Verónica, no iría porque, no sé, saben que no me gusta ni los medios. Ahí está.